Seguimos actualizando la información y se está registrando una colisión sobre la segunda calle y tercera avenida en Ciudad Real, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Y aunque solo se reportan daños materiales, perdón, esto es de Villanueva, y aunque se reportan daños materiales, se ha generado un poco de tránsito lento en el lugar. Observe usted los dos vehículos involucrados, ya las autoridades de tránsito presentes en el lugar. Y esto hay que tomar muy en cuenta. En horas de la mañana se registran muchos accidentes de tránsito en los ingresos a la ciudad capital y también en sus municipios aledaños. Por la misma rapidez en la cual las personas salen de sus hogares con la finalidad de llegar a sus lugares de trabajo, a los destinos para realizar diligencias. Por favor, planifique muy bien su itinerario para evitar complicaciones y sobre todo accidentes de tránsito. Todo esto ocurre en Ciudad Real, en la zona 12 de Villanueva. A 7 de la mañana con 40 minutos, tome las debidas precauciones.